Toda la policía está trabajando afanosamente desde un primer momento cuando nos anoticíamos de la desaparición de esta persona. Ya se han hecho profusas medidas investigativas. Ayer mismo a la tarde se ha realizado otro allanamiento en la localidad de Inrivil con un secuestro de otro rodado. Bueno, siempre que el comisionado policial a mí me demuestre que tiene sospechas fundadas hacia alguna persona como para poder realizar algún tipo de medidas probatorias, uno no la descarta porque ustedes ya saben que esto siempre uno maneja varias hipótesis. Entonces cuando aparece alguna persona que podría tener alguna participación de alguna naturaleza en el hecho, uno no deja de practicar la medida porque es un hecho tan grave y tan triste a la vez que estamos realmente todos muy preocupados. ¿Ya tendría una pareja de leones? ¿Qué se sabe de esta persona? ¿Ha aparecido? ¿Ha tenido llamados con ella? La persona de Leones fue la primera persona que uno le ha practicado medidas coactivas como ser un allanamiento y el secuestro del rodado. Cuando nosotros nos anoticiamos del hecho, que fue el domingo a la tarde que me avisan, supuestamente esta persona desapareció en horas de la tardecita noche del sábado, pero yo tomo conocimiento y la policía también el domingo a la tarde del hecho. Es cuando a mí la policía me llama a mi domicilio el domingo por la tarde. Y el domingo a la noche ya estábamos en Leones haciendo un allanamiento y secuestrando un rodado sobre el cual se van a realizar tareas de huellas y rastro y tareas de luminol para advertir a ver si encontramos algún... Pero bueno, eso está todo sometido ahora a trabajo de policía judicial que calculo yo que debe estar llegando ya de Córdoba para realizarlo. Al igual que otro auto que secuestramos en el día de ayer en la localidad de Inrivil, también vamos a tratar de realizar tareas de huellas y rastros. Pero, a ver, sospechas bien fundadas de participación directa de la persona de Leones, no, obviamente que si las tuviéramos ya habría algún indicio como para detenerlo, ¿cierto? Simplemente es una persona que tenía una relación con esta mujer de Inrivil y bueno, por la cual a nosotros en un primer momento nos generó alguna sospecha, por eso hemos ordenado allanamiento y secuestro del rodado. Dicen que hay tres personas que la vieron caminando el sábado por la tarde. No hay nada sospechoso en verla caminando en ese momento, nos decían que vestía alguna indumentaria que podría haber sido o no de ir a caminar, es decir, ¿qué han investigado en esto? Están todas las declaraciones en el sumario, la han visto caminando, pero a la gente de Inrivil, que la conoce, no les ha llamado la atención, porque ustedes saben que en los pueblos, en las ciudades chicas y en las ciudades grandes también, van a los parques generalmente, acá en Marcos Juárez es habitual ver a señoras, y hombres caminando a la tardecita, uno aprovecha salir, a las hijas de esta chica Bertó tampoco le llamó la atención que le dijo que iba a caminar. A mí me llama un poco la atención el tema de las hojotas, generalmente uno sale a caminar con zapatillas, con un calzado un poco más generoso, como para poder caminar en forma más cómoda. Pero bueno, tampoco me voy a detener en eso, porque la familia lo ha manifestado, que ella les dijo que se iba a caminar y bueno, lo cierto es que después no volvió. El calzado a lo mejor no era, te reitero, el más adecuado, pero no por eso. Y bueno, estamos trabajando mucho muchachos, así que nosotros cuando tengamos alguna información, ojalá que sea buena la información favorable. Le quería preguntar por, ¿por qué uno va descartando hipótesis? Aquí uno presupone que la hipótesis del robo no se da, o ustedes, ¿qué tienen como hipótesis? Secuestro, secuestro de algún tipo, tema pasional, tema de algún despecho amoroso, o sea, ¿qué es lo que ustedes nos pueden decir hoy? Bueno, la hipótesis, yo la del robo la descarto, obviamente. Son varias las hipótesis, puede ser alguna persona que se ha sentido despechada, ¿cierto? Por esta mujer. Yo no la conozco a Mariela, simplemente por fotografías, pero tengo entendido que es una mujer muy agraciada físicamente. Bueno, una mujer que no tenía compromisos en principio, una mujer separada, que tenía todo su derecho a hacer elecciones en su vida con las personas que ella quisiera. Tenía un muy buen concepto social, trabajadora, emprendedora, buena relación con las hijas, con la familia, con el ex marido, buena persona de enrevil, o sea que... Y después la hipótesis más descabellada, simplemente una hipótesis, que alguien la haya desde la ruta levantado, con un ánimo de secuestro, para otros fines, perversos, y bueno, esa es una hipótesis para mí, digamos, la tendría como última hipótesis. Entonces, a ver, si yo estoy en una ciudad grande, donde me resulta más cómodo y más fácil poder levantar a alguien en un auto, en forma violenta, pero aquí, en un lugar donde es posible que siempre alguien te esté viendo, y además una persona conocida, porque es un lugar muy chico, que alguien pare en la banquina de la ruta o del camino y en forma violenta la suba a un auto, no digo que no pueda ser, pero no es tan fácil ni tan común que se dé en estos lugares. Doctor, ¿puede existir alguna persona de otra localidad que tuviera a moridos con ella? Todo puede ser, sí, todo puede ser. Nosotros si tenemos sospechas, digamos, medianamente razonables de alguien de otra ciudad, las medidas coactivas, como allanamiento, secuestro, lo que hubiera que hacer, no lo pensamos un minuto porque no vamos a descartar ninguna hipótesis. Ahora, nosotros vamos trabajando en función de lo que la policía también nos va acercando, que está toda la policía abocada al tema. Tampoco en la parte tecnológica se ha podido solucionar nada. Sabemos que puede haber rastreos satelitales del celular, el secuestro del celular de ese chico de leones. Eso se está haciendo todo, por ahora no hay resultados. Se están averiguando las llamadas de entrante y saliente, desgrabando, hoy vamos a pedir una desgrabación del teléfono, de uno de los teléfonos, que lo vamos a hacer también por una cuestión, para no descartar nada, pero bueno, no creemos que esté por allí el tema, pero lo vamos a hacer también. Estamos rastreando las celdas del teléfono de ella, que en principio tengo entendido que se hizo, digamos, con cierta celeridad, pero no hay resultados todavía a la vista, porque a ver, si alguien a esta chica la ha llevado por la fuerza, el teléfono se puede hacer desaparecer rápido, desde sacarle el chip o romperlo, o que quede neutralizado completamente. Recordemos que han pasado muchas horas desde la supuesta desaparición hasta el momento en que se da conocimiento a la policía. ¿Hay ideas por qué a lo largo del tiempo las hijas o las familias hacen la denuncia? Hoy me voy a reunir con las chicas, con las hijas, pero bueno, no quiero hablar de descuido ni nada de eso, porque sería torpe de mi parte abrir un juicio acerca del comportamiento de la familia, ¿cierto? La familia lo que menos quiere es que, digamos, no van a estar ocultando un hecho, ni sospechando de la madre, ni nada de eso. Yo creo que hoy me voy a reunir con ella, me van a relatar supuestamente bien las cosas como fueron, pero bueno, y si llegó a haber algún descuido o alguna negligencia en... Bueno, obviamente que no fue a DRE, eso a veces ocurre, y lo cierto es que la policía tomó conocimiento ya cuando habían pasado muchas horas de la supuesta desaparición.